Lo que vamos a hacer hoy vamos a crear la consistencia del personaje como suele suceder con algunos de estos ejemplos como por ejemplo en la Itana o bien el de Miquela todos estos personajes no existen más que en la web vamos a crear una modelo influencer como hicimos en este video de acá para que ustedes puedan monetizar en las distintas redes sociales acompáñenme Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra plataforma de Focus a través de Google Collab recuerden que todos los enlaces lo van a tener en la descripción entonces vamos a ir al menú de avanzado o advanced nos va a abrir esta nueva pestaña algunas cosas nuevas que aparecen nosotros solamente vamos a hacer lo siguiente por un lado vamos a ir a la versión de Realistic que es lo que nos va a permitir que sea realista nuestra imagen una vez listo lo que vamos a hacer vamos a poner que sea esta vez vamos a usar velocidad vamos a cambiar el tamaño de la imagen lo vamos a hacer de 1408 x 704 vamos a ver el formato de salida la cantidad de imágenes en este caso yo voy a dejar 4 y el prompt negativo que ya viene cargado por defecto chequeamos el estilo en este caso vamos a elegir que sean Focus V2, Focus Photograph, Focus Negative y Focus de mejoramiento que es en enhance y vamos a probar el primer prompt chequeamos que todo lo demás esté bien que no se haya corrido ninguna de las configuraciones que teníamos y vamos a cargar el primer prompt que yo lo hice es este que también se los voy a dejar en la descripción pero la versión en inglés le vamos a agregar que sea de cuerpo entero y vamos a crear nuestras primeras 4 imágenes y tenemos nuestras 4 imágenes algunas consideraciones importantes a tener en cuenta es el grado de detalle que no sale tan nítido si lo hacemos aunque está muy bien como por ejemplo esta pero vamos a hacer vamos a cambiar una configuración vamos a ir a donde dice avanzado y en In My Head Sharpen le vamos a dar un valor de 21 y en caso de que quisiéramos indagar más podemos descargar el documento y poder obtener mejores resultados o aprender más acerca de esto para tener más definición de la textura de la imagen y mejores resultados una vez listo eso vamos a generar igual estas imágenes las descargamos también tengan en cuenta que al darle libre decisión a la inteligencia artificial nos ha elegido los fondos o nos ha elegido los escenarios eso después también lo vamos a chequear vamos a generarlas de nuevo una vez chequeamos las configuraciones como estaban de estilo y todo y le damos a generar las fotos anteriores podemos usarla también ya van a ver para qué y bien tenemos nuestra modelo tenemos mejores detalles en la imagen obviamente esto se puede mejorar pero para que vean como cambia de una imagen a la otra bueno acá hay algo que no estaba previsto nos cortó la cabeza eso tiene que ver con la relación de aspecto de la imagen que puede solucionar aquí generó dos modelos ¿qué son estos? con lo cual con algunos defectos en los ojos pero esta no la vamos a usar y esta tampoco nos vamos a quedar con la primera que es la mejor lo vamos a hacer vamos a descargarla y vamos a ir al siguiente paso lo que vamos a hacer ahora es generar la misma modelo en distintos escenarios y para eso vamos a abrir el panel de Input Image vamos a ir a donde dice Image Prom y vamos a activar la pestaña de avanzado y acá vamos a hacer lo siguiente vamos a tirar nuestra imagen y le vamos a decir que esté por ejemplo en supongamos que quisiéramos que esté en una biblioteca y que en vez de tener polera azul la polera sea verde vamos a ver cambiamos algunas cositas del Prom y le ponemos chequeamos que todo lo demás esté sacamos esta pestaña que dice Random chequeamos que esté todo bien y le damos Generar a ver qué es lo que nos genera si todo está bien debería generarnos la misma imagen la misma modelo en la librería y con una polera verde una vez listos nuestras imágenes las chequeamos y vemos que efectivamente si es la misma modelo en distintas bibliotecas si quisiéramos cambiarla y por ejemplo quisiéramos que esté lo único que no nos cambió fue la polera verde pero no importa eso después lo podemos hacer con InPaint veremos en otro video podemos decirle que vaya a la playa entonces le vamos a decir que esté en la playa y lo cambiamos descargamos las imágenes que teníamos y vamos a chequear acá vamos a ponerle un nivel un poco más alto para tener mejores resultados y vamos a decirle también que en esta oportunidad tenga Focus Shards y ahora lo que vamos a hacer vamos a mandarla a ver si nos hace en la playa y que esté obviamente con ropa de playa o con una ropa deportiva vamos a decirle que esté con deportiva a ver si nos cambia si no vamos a tener que volver a poner el mismo prompt de antes vamos a ver como para que tome la referencia esta imagen y vamos a decirle que tenga un poquito más de vamos a ponerlo en 07 y acá vamos a ponerlo en 1 y vamos a decir que genere la imagen obviamente que si nosotros elegimos la función de calidad vamos a tener mejor calidad si tenemos más tiempo para hacerlo en este caso yo elegí que tenga más fuerza por lo cual va a respetar más la imagen de entrada lo que podemos hacer ahí es darle stop volver a arrancar de 0 y también muchas veces nos genera error no importa eso porque lo que hacemos es reiniciar nuestro nuestro Focus nuestra para la manera de reiniciarlo lo vamos a hacer desde el enlace que nos da al principio eso vamos a chequear de vuelta acá donde dice en vivo ahí abrir nueva pestaña lo abrimos y ahí nos va a volver a cargar el programa una vez más ahí está ahora tenemos que volver a cargar todas las configuraciones volver a retomar el prompt tenemos que decir que sea realista realmente va a tardar menos que sea 2-1 la proporción que sean 4 imágenes está listo chequeado le sacamos el que no es random vamos a estilo agregamos la mejora en avanzado le ponemos que sea 20 21 era y aquí lo vamos a poner que sea 5 en avanzado la guía de escala 5 y la imagen sharpen que sea 21 para tener mejores resultados una vez que lo tenemos vamos al prompt nos vemos el original volvemos y le decimos que esté en la playa le vamos a dar la imagen de entrada en este caso va a ser esta vamos a ir avanzado y le vamos a decir que sea image prompt y vamos a ver que nos genera 4 imágenes no cambiamos nada la otra vez habíamos cambiado que sea verde pero esta vez lo volvimos a hacer desde el original y que solamente nos muestre desde la playa y ahí tenemos nuestra modelo nuestra cara principal de entrada que en algunas imágenes se ve mejor que en otras yo creo que esta es la original esta más o menos y en esta bastante bien tenemos en todas una consistencia de personaje muy similar salvo la primera que es la que descartaríamos supongamos que le decimos que está en un concierto de rock antes descarguen las imágenes no se olviden y ahí la tenemos en diferentes lugares diferentes conciertos ahí se pueden ajustar algunas cosas obviamente tienen que ver con la vista y todo eso lo podemos hacer después corregirlo con un file swap pero ya la tenemos ya sabemos cómo crearla ya sabemos cómo hacer cómo manejar la consistencia del personaje y lo que vamos a hacer ahora de hecho aparecen cosas interesantes como por ejemplo en esta imagen que está en otra posición lo que vamos a hacer ahora es mezclar la imagen original con una que esté en otra pose o que esté en otro lugar y después vamos a hacer una comparación final entonces para el siguiente paso lo que vamos a hacer es por un lado tiglar la opción de face swap luego piracani manejar los valores estos valores y chequear que el resto esté todo bien siempre y cuando sea lo mismo de antes todo por las dudas que se nos desconfigure y acá hay algo importante a tener en cuenta que es la relación de aspecto porque si no la imagen no nos va a salir nos va a salir mal entonces vamos a elegir fotos que tengan relación de aspecto y en caso que no lo tengan la corregimos pongamos que vamos a este ejemplo esta más o menos puede ser pero si no podemos tiglar acá donde está el lapicito y la llevamos a lo más parecido que sea eso y ahí lo que le damos es generar vamos a generar una imagen para hacerlo más rápido y lo que vamos a hacer es trasladar la cara a esta imagen como pueden ver sale con la relación de aspecto cortada entonces vamos a resolver ese problema vamos a parar y vamos a elegir se acuerda que habíamos elegido las primeras fotografías vamos a usar esas fotografías que eran en distintos escenarios para ver para que vean cómo hace el traslado de la cara a esa imagen es muy parecida pero para que vean cómo funciona entonces una vez listo lo que van a hacer es volver a poner el prop original desde un principio recuerden y vamos a cargar una imagen que tenga relación de aspecto porque hasta lo que habíamos visto salía de forma cortada y vamos a tequila que esté facewap y que esté piracalín chequeamos todo lo demás y ahí le damos recién generar en este caso va a ser una conjunción de las imágenes va a poner la cara de la primera en la segunda y va a mantener todo lo demás y este es el resultado final de nuestra imagen hecho el facewap y manteniendo el fondo original tiene algunas pequeñas variaciones si nosotros hiciéramos más fotos podemos llegar al mismo resultado hasta el momento habíamos trabajado con la imagen original para poderla trasladar a diferentes lugares como por ejemplo otro escenario que no sea el que los dio al principio en este caso trabajamos con la de la playa si se acuerdan la primera imagen no nos salió tan bien pero el resto de las imágenes sí respetó nuestra modelo original y eso es lo que nos permitió la consistencia vamos a ver otros ejemplos donde también está la modelo principal y la llevamos a otros escenarios en este caso lo que hicimos fue llevarla a un recital a nuestra modelo y como ven la tenemos de hecho aparecieron cosas interesantes como por ejemplo el cambio de postura el cambio de mirada como pueden ver acá está de frente en esta imagen ya se nota diferente o sea ya acá se nota la diferencia si vamos a esta también se nota la diferencia la postura y si vamos a la última está mirando de frente pero también está con el torso inclinado por lo cual logramos bastantes cosas y bastantes efectos a principio de lo que era la primera imagen como ustedes la están viendo arriba y a modo de cierre lo que vamos a ver es que de la imagen original pudimos salir a diferentes escenarios como por ejemplo los dos de la playa los dos de concierto aparecieron cosas interesantes como vemos acá que es la postura de frente inclinada mirando para para la cámara o en el concierto que está de perfil mirando para un costado o bien también mirando levemente inclinado su cuerpo y le hicimos el face swap donde vimos el escenario original que lo combinamos con un escenario alternativo y también creamos nuestro nuestro modelo o nuestra imagen consistente en una biblioteca hasta aquí fue el tutorial de hoy espero que les haya servido no olviden dejar comentarios de que les pareció nos vemos la próxima no olviden no olviden nos vemos en la próxima